Erebus de DM, ¿qué nombres tienen estos cuates? Sentient Vestige Este sí es gringo, el Sentient Vestige Nah, bueno, no necesariamente, pero sí tienen nombre ¿Qué es esto de acción? Buy left-hand license, ¿qué es esta madre, güey? He picked the right character after a good start Definitely a solid character to pick But, I'll tell you something I don't like when beginners pick very strong characters Because they get bad habits Puerto Rican Ahora vamos a ver, eso lo explica todo Eso, no, no te brinques tu escena Porque demuestra dominancia ¡Uh! No se sabe el string Ok, este juego sí se sabe bloquear Pero no sabe castigar Mira, tiene un plan ofensivo Muy específico de aventar strings ¡Ve, ¿qué estás haciendo? ¡No! Por eso se murió aquí Sí, está atacando el aire Podemos detendernos un poquito Esperen, regresamos aquí al 1.09 Ándale Un poquito, 1.22 ¡Ándale! Por aquí al 1.20 ¿Cómo le pongo que quiero... ¡Ah! Esto está bien, esto está bien Lo que quiero es... Lo que quiero es... 0.75 Vean Ok, aquí va muy bien Su estrategia ofensiva No sabe Oki Está bien No sabe atacar ¿Qué? ¿Por qué está atacando en el aire? ¿Qué es esto? ¿Se murió? Por atacar el aire Esto no es bueno Entonces, este... Luego saco las conclusiones ¿Pero a qué le estás pegando? ¿No? ¿Qué? ¡Ah! Ahí hay un problema Acá le quiero contar un par de cosas Bien, bien Eso no está mal Eso no está mal Él está congelado a punto de morir Sí, sí, sí Mantén eso Ok El juez no está castigando Eso está... Eso es normal Pero, pues... Ese string Tiene que dejar de hacer ese string El juez se la sabe Nada más que a veces se le va la onda Hay strings más fuertes Que puede aventar Fakum Ram Eso estuvo bien No tengo nada que criticar En esa última parte Bien ¿Por qué? ¿Por qué? Ok 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 Bien Esto es algo muy de onlineros Muy de gente que juega 296 wins en experto ¿Qué te puedo decir, hombre? O sea No se trata de criticar a la gente Se trata de... De ser constructivo ¿No? O sea, no lo estoy juzgando Pero por algo se acercó ¿No? O sea, el de Oye, ¿qué estoy haciendo? Entonces aquí Aquí va la primera cosa ¿No? Vamos a iniciar aquí Ve este round Ve este round ¿Qué están haciendo los dos aquí? Vean esta distancia Quiero que vean esta distancia Aquí caben Uno Dos Tres Facts y medio Perdón que esté aventando el El pochismo No, pero esto es algo muy onlinero O sea, yo he visto que la gente Que juega mucho online Le gusta estar estas distancias Así enormes No, 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 no Fak es íntimo Fak tiene cosas que llegan lejos Pero realmente con Fak Quieres estar como por aquí No quieres estar aquí necesariamente A menos de que tengas ventaja Luego vamos a eso Pero en este tipo Donde los dos están bailando Donde en el juego neutro Quieres andar jugando como por aquí Y luego les explico por qué Primero tiene que utilizar Otros strings de ofensa Pero en general Esta madre de aquí Es donde quiere estar Más o menos Incluso contra Huo O sea, obviamente Esta distancia depende Contra quién estés peleando Porque hay personajes Que prefieren estar aquí Y a Huo le va a costar trabajo Llegar a su lugar óptimo Y a veces es Algo donde los dos Son buenos aquí Y tal vez vale la pena Alejarse un poquito Pero eso depende de la situación Pero en general Quieres andar por aquí Realmente O sea, como a un backdash Tal vez un backdash y medio A lo mucho Obviamente dependiendo De qué estás cazando Pero qué están haciendo los dos Que no están bien lejos Y luego Y esto siempre pasa Se pasan como 10 segundos O 5 segundos De dos huellas Que están lejísimos Y luego los dos corren Y chocan Entre ellos Esto es Eso, eso Me gusta ese 3 Haz 3 Sí Perfecto Ok, se tardó en castigar Pero eso no es malo Bien, bien, bien Tiene que aprender A confirmar eso Este juego Sí está confirmando Sus Sus launchers raros Ok, esto es muy complicado ¿Sabes? Vamos a regresar aquí Vamos a Quiero ponerlo lento Ahorita que lleguemos a Ok, vamos al muro Vamos al muro Jugando al muro Es extremadamente complicado Y... No, no, no La calidad no Quiero irme a 0.5 Porque esto es rapidísimo Juego es... Vamos a quitar el sonido Vean eso Eso Esa es presión sólida Acaba de aventar Tres golpes Que son positivos O sea, ahí Él no tiene nada que hacer Pero... Luego avienta este low Ok, está bien Te van a pegar lows Bien, ya Ya mete el dick jab Perfecto Adivina mal Otra vez Positivo Todo eso fue positivo Pero ¿Vieron este? Ya van dos veces Que es el mismo patrón Ah, sí Jab, jab Forward 3 Bajo Jab, jab Forward 3 Bajo Yo creo que vamos a ver esto muchas veces Y es difícil empezar a detectar esos patrones Cuando eres principiante Porque no sabes ni siquiera Mira, ahí es un medio Le hizo el mix-up Pero ya vimos que este juego tiene un hábito específico De cómo aventa el mix-up Hace jab, jab Forward 3 Mix-up Ya sea medio o bajo Pero... Tienes algo específico Pero entre jab y jab Puedes aventar un puño chiquito O sea... Oblígalo Pero ahorita vamos a eso Ah... Firecracker Firecracker para empezar, ¿no? Da un 4-4 ¿Si es da un 4-4? Sí, 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 sí Ve Y le pegó el Firecracker Oh, no Chuuu No Me parece que 4-4 es agachable Pero eso es difícil de... No, esta presión toda es positiva De juego, esto es difícil La idea es no estar en esas situaciones Pero si te estoy sincero Esa situación es difícil Bien Creo que ese es un orbital de Facum Ram Ahorita lo vemos Buen Powercrush Sí, ese tipo de cosas no son mala idea Una vez que te pega eso No Da un 4-1-4 Ahí va de nuevo Sí, ya es el 3-3 Creo que es 3-3 Firecracker de nuevo Y yo creo que esto lo vamos a ver muy seguido ¿Es Hula da un 4-4 guaranteed on counterhit? Sí Da un 4-4 on counterhit Es una natural combo So, it either caught him mashing Or he mashing After getting hit by the load But either way He was mashing You shouldn't be mashing against Hula You don't mashing against Hula I don't care if you want to do dick jab The dick jab must be placed If you mashing dick jab You're going to have a bad time You need to know when And as I was saying in Spanish Which I understand if you don't speak it Este juego en particular You should dick jab after his jab If he jabs, you dick jab Because he's going to jab right after And that, ok Esto es importante Agachar el Firecracker Es muy clave para él Porque a este juego ya se dio cuenta Que puede aventar Firecracker Esto es difícil, ok Es agachable, ok Bien, hace el string Ese string no me gusta Ese string que está haciendo no me gusta No tiene opciones Y ahorita vamos a revisarlo Ahorita voy a aprender el juego Para explicar por qué no me gusta ese string Vamos a bajarle un poquito el volumen ¿Como por aquí? Andale Ahí se ve bien Buena presión No confirma bien Eso es normal en su rango O sea, eso es algo que tiene que estar practicando Yo creo Y vamos a llegar a unos ejercicios Que tiene que hacer para Ser un poquito más consistente Yeah, ok Counter hit, perfecto Buen castigo De hecho, que buen whiff punish Vean eso Pero vean Está atacando al aire Y se muere por eso Está en el piso Necesitas algo que ataque en el piso Ok Empieza su presión Raise drive Muy bien Ok, eso no estuvo mal Pudo haber sido mejor Pero no estuvo mal Sí, no Ya sabe que tiene que estar dentro Firecracker de nuevo No se agacha Eso hay que Eso es difícil Créanme O sea, una cosa es saberlo Y otra cosa es hacerlo Puede que sí sepa Nada más que tiene que ir a modo práctica Muy bien Presión Va, lleves ¿Ya vieron eso? Va de nuevo Va de nuevo Eso es de este juego Eso es lo malo de los juegos Cada uno tiene sus habititos Pero tienes que darte cuenta Vamos a quitar el sonido Y vamos a ponerlo A 0.5 Esto es algo que Por ejemplo Yo sí hubiera visto Por puro Por puro callo No digo Soy un chingón Y tú eres un pendejo No Esto es callo Mira Jab Jab Y forward 3 Y aquí va a aventar O un low O un medio ¿No? Y ahí está Aviento el low Esta expresión clásica De un juego Forward 3 Low Ok Forward 3 Es uno de esos botones Y trata de apretar un botón Y jab Jab Forward Esta vez no hizo forward 3 Pero sí me entienden Él empieza su presión Haciendo jab Jab O sea Él hace Jab Jab Y luego ya empieza Entonces contra él Es bastante seguro Después de un jab Aventarte un dick jab ¿Y qué? Si te hace low parry No importa Lo estás obligando A hacer otra cosa ¿Tiene sentido? O sea Ok Un dick jab Tal vez no es la opción Más segura Pero Lo vas obligar A variar sus opciones Aquí Está matándolo Con la licuadora De jab Jab Forward 3 Y luego hace Lo que quiere Jab Jab Forward 3 Jab Jab 3 ¿Sí me entienden? Hace jab Jab Y luego hace Se da vuelo Entonces Este Ya sabiendo eso Como que queda un poquito Claro que si ves un jab Tal vez sí es buena idea Aventar el dick jab De inmediato Y puede que este juego No se pueda adaptar a eso O sea Estás en rangos azules Tal vez siempre Le vas a pegar con el dick jab Y eso es bueno ¿No? O sea Luego vamos a platicar De qué hacer después Del dick jab ¿No? Pero Lo importante es quitártelo De encima Bueno Vamos a velocidad Normal Pum Y se muere Por presión Más bien Por su opción defensiva Ok Shuu Cuidado con ese medio El juego tiene dos medios Que se parecen mucho Uno es castigable Y otro es casi positivo Uno respetó Los plus frames Me encanta Jab Jab Luego presión Es clásico Con este juego Este juego hace eso mucho Y la idea es detectar Ese tipo de patrones Counter hit Necesitas algo Que pegue en el piso Ve lo que te pasó Firecracker Otra vez Ahí hubiera ganado Si castigaba Firecracker Entre el Rage Art Ok Normal Es seguro Pero negativo Eso no estuvo mal Tratar de presionar Haz Rage Drive Créeme Créeme Haz Rage Drive Se te está acabando El tiempo No Aviéntalo No pasa nada Para eso son O sea Literal para eso Es el Rage Drive Para que lo avientes Es muy potente Muy muy potente No tengas miedo De aventar cosas Nada más Porque si Sobre todo Cosas como Rage Drives O sea Son La mayoría Trackean muy bien Si me entienden Te dejan positivo Yo sé que el de El de Fakumran Es un low Y toda la onda Pero pues Todavía no sabemos Si este juego Lo bloquea ¿Me entiendes? No sabemos Pero bueno Vamos a seguir Firecracker Ahí me esperaría Un Firecracker No 4-4-4 Oh Que buena presión Necesitas cosas Que peguen en el piso Otra vez Firecracker Pero no lo continúa El medio No lo continúa Ok ¿Ves? Jab, jab Ya empezó Bien, bien, bien Está bien No lo respete siempre Eso es importante Pregúntenle a Moi Moi se saca de pedo Que luego de repente La gente no lo respeta Es importante A pesar de que te lance De vez en cuando Uh 1-1-3-4-4-3 No sé Pero Oh no El launch Sí se sabe Esos launches Muy bien No rompió No se sabe La conversión Con Muro Eso no importa A sus rangos Realmente no tienes Que ser súper óptimo Ese Watermark ¿Qué te puedo decir? Así lo grabó él Ya le dije Que usé OBS Pero creo que No supo usarlo Él lo mató A puro 3 ¿Vieron? No sé si es 3 o 4 La verdad Pero pues El punto es Que lo mató Solo con ese botón 3 es muy potente No peguen el piso Otra vez Ok Sí creo que es 3 Sí Sí 3 Mátalo así No sabe Sí sigue 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 Ok perfecto Ya sabes Que puede aventar El Firecracker Lo que yo haría La siguiente vez Es hacer lo mismo Pero esta vez esperarme Vas Espérate Bien Eso no estuvo mal Hazlo otra vez Síguelo Buleando Bulealo Bulealo Hazle el 3 Hazle el 3 3 Oh El Razer Sí me gusta Está jugando PC O Consuelo Esto es PC Claramente Por el frame rate Y el El frame rate De aquí Lo delata Y esta madre Es de PC ¿No? O sea Si tienes una tarjeta De captura Sabes usar OBS O el software Que viene Con la tarjeta De captura Pero si él es PC Hay alguien de Xbox Que quiere que vea Sus juegos Nunca he visto La gente de Xbox Pelear Pero los que he visto O más bien De México Los que he visto De Xbox En general No No son igual Xbox Si está como Niveles abajo De las otras Plataformas No tengo el mejor Concepto De los jugadores De Xbox Ok Le ganó Ese estuvo bien Yo le seguiría Haciendo bullying Con el 3 La verdad Ese 3 Le ha estado Funcionando muy bien Hazle bullying Bullialo Con 3 Haz 3 Créeme De verdad Ah Eso no está mal 3 Haz 3 Jab Jab Ok Ahí era un buen momento De meter el dig Jab Bien 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 Jab Ese Eso Eso pega en el piso No sé Pero ahorita Ahorita lo laveamos Para ayudarle Ok No lo respetes Muy bien Ten cuidado Con ese strength Ya se lo debería De saber Este juego Creo que es 1-2-4-4 Pero luego lo vemos Está negativo Si no lo respetó Pero no sé Por qué aventaste El launcher Tal vez Ayer Era el momento De bulearlo Con 3 No sabemos En cuánto sale 3 o si Ahorita lo checamos Esos son castigos Clave De juego Necesitas castigar Sus power crushes Necesitas hacerlo Si no lo haces Te va a comer vivo Ese va Si fue vacuna Creo que si fue vacuna Bien Ok Necesitas saberse Su combo de muro Eso es importante Este juego Si se lo sabe Ese castigo No es fácil De sabértelo 3 Si 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 Bullearlo con 3 Créeme Este wey Eso estuvo bien No lo voy a criticar Estuvo bien 3 3 Acércate Y haz 3 Créeme Te lo vas a comer vivo Él no sabe lidiar con 3 Eso Buen castigo Bien Esas son las opciones De down forward 1 Eso no está mal Va a tener que aprender A agacharse el 1-1 Uh High crush Y si metió Bien 4-4 Si Necesito usar más El 3 El poke De Facumram Con 3 Es extremadamente potente Si te Ya 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 sabes Que se sabe Se lo ha estado bloqueando Pero ya Ya te está doliendo Ya estás en el muro Jab 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 Si bien Metió Metió un high crush Está bien Se lo quitó de encima Uy Que No Jab Jab Mix up Ya va a empezar Ya está reaccionando A sus lows A los lows De strings Yo ya dejaría de usarlos Jab 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 Mix up Y va de nuevo Y se lo comió vivo Si Imagínense que hubiera pasado Si metía dick jabs Entre los jabs ¿Cuántos jab Jabs Forward 3 Vimos? ¿Tú cuántos crees Que hayamos visto? Vamos a meter Vamos a prender el juego ¿No? Ahorita esto es un poquito Irrelevante Vamos ¿Qué iba a hacer? Display capture Si se va Se va Déjame prender el juego Y vamos a revisar Cosas de FacumRam Específicamente Que La razón es por la que Estoy diciendo Lo que estoy diciendo Haz 3 3 Es estúpidamente potente Para Facundo Y ahorita Les voy a explicar Por qué Si no es nada más De verlo Ir diciendo las cosas O sea nada más Si vieron me detuve Más al principio Porque ya más o menos Vi el patrón De lo que necesita hacer Son dos cosas ¿No? Siempre defensa y ofensa Su ofensa necesita Ser un poquito más sólida Pero estoy usando Demasiados strengths Con lows Porque la gente No se lo sabe ¿No? Pero Déjame Vamos a escoger A Facundo Así de rápido ¿Qué diferencia FacumRam? Vamos a su stage ¿No? Pues que te digo Este Yo no sé FacumRam O sea no sé FacumRam Pero si sé que Que es lo que me molesta Cuando juego Contra FacumRam Ah Estoy bien frío Ya saben Que se siente Cuando no te salen Los backdashes Si era 3-3 Está haciendo 3-4 ¿Verdad? ¿Cuáles son? Si estaba haciendo esto Oh Era back 3 Ok ¿Qué opciones tiene de 3? Vamos a ver No ¿Dónde está? Mi move list Estaba usando mucho Algo con 3 ¿Será esta? No Ok Ah ¿Vieron eso? Este era el poke Que estábamos viendo mucho Big backdash Big backdash Vamos a quitar Todo esto de Perdón Display Voy a quitar El frame data Bueno no Solamente El del jugador Lo vamos a mantener Simple ¿No? Ah No Si quiero el detail Ah 13 frames Hijo de tu Me está enojando más esto Ok La razón por la que estaba diciendo Que quieres estar como A esta distancia Es por 3 Estás más o menos En el rango máximo De 3 Y aparte Este güey Llega fácilmente Con sus poke Bueno tal vez 4-4 4 si llega Con 4 Y 3 Ya tienes algo Bastante potente Oh Down 4-3 Dios Santo 3-4 Let's see I want to see The block properties We don't need to make Like a big plan Here That's not bad I mean Let's see if it's linear Um Do me Play It's pretty linear Only one way Ok Yeah It's safe But it's It forces you to Yeah Ok It depends on the distance But In the neutral It's not that great I can see that I mean I wouldn't call it Madgood Honestly I would call it good Madgood No Madgood Is his 3-string Is this? I think he was also Doing Wait Wait Come on This thing Ok Empecemos Por cosas ofensivas Primero Vamos a hablar De tu distancia No Al revés Las cosas Que necesitas hacer Me gustó mucho Que estés usando esto Esto es bueno Esto es bueno Si Lo malo Es que es alto Tardo o temprano Alguien se lo va a agachar Pero Para eso Nada más Haz este seguidito Oh Hasta donde ya se puede hacer esto Si Espérame Había otra cosa Ah si Tienes este medio Te detalles Que no estás variando tus opciones Siempre estabas haciendo esto Siempre era esto Siempre Pero tienes Tienes esto Tienes esto Tienes esto O sea Tienes esto Que tiene sus opciones bajas Espera ¿Dónde está la Hay una baja No 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 Vamos a ponerlo Stun Yo sé que tienes 3-1 Ok Si mira Y también tienes Pues O sea No tengas miedo De aventar el 3-1 Aparte del 3-4-4 O tal vez incluso 3-4 Que sé que 3-4 es castigable Espera Según yo Si es castigable Si Menos 12 Pero no es mala idea Aventarlo de vez en cuando ¿Qué tal Back Back Forward 4 ¿Esta cosa? Quiero decir Esto es malo Pero Vamos a ir con un plan básico ¿Ok? Necesitamos Tratando el Entorno Este Llega Es un Ingeniero No No entiende Por qué Esto sería Buena Espera ¿Es un plan de guardia aquí? No Pero Eso es malo Es un plan de guardia Te ataca Creo que puedes hacer Como Sí Hacer un plan de guardia Bastante sencillito Entonces Lo que necesitas Es un medio rápido Estás con este También tienes este ¿Eh? Down forward 1 Excelente Pog medio Y pega más o menos A la misma distancia Que tu 3 Entonces Varíalos O sea Usa tu 3 Tu down forward 1 Tu down forward 3 Necesitas estos blows Así que Que llegan de la nada Esto está perfecto ¿No? Y ya después de que pegas con eso Te vas Vas de regreso aquí Y eso no está mal Y tal vez haces esto Y te castigan ¿No? O sea Algo muy común Te voy a enseñar algo Que puede pasar Vamos a ver si esto funcionó ¿Viste eso? ¿No? O sea Este cuate te quiere quitar de encima Y ya vale Opito O puede apretar botones Vamos a hacer esto Pégame Y de todos modos Vas a poder bloquear ¿Ves? Estás bloqueando Cuando haces ese backdash Que te estoy diciendo Otra vez Aquí Y estás más o menos seguro Porque sigues bloqueando Y tal vez aprieta algo O incluso puede hacer algo así Como Aperté el botón Pero la idea es que Pegas con ese low Y te quitas No hay bronca Deja de hacer esto ¿Esto? Deja de hacerlo Deja de hacer eso Quítatelo de la mente Te está lastimando O esto Creo que haces Quítatelo De verdad Ese juego te castigó Por hacer eso Y te castigó fuerte Todo lo que tenga que ver Con 4-4 Bórralo de tu mente No lo necesitas Tienes mejores lows En tu vida Tienes este down forward 3 Tienes este abajo 4 Estos dos son Extremadamente buenos ¿No? Este también es bueno Creo que tiene No, no tiene Pero Está bien Entonces vamos a empezar A Con un plan básico 3 Down forward 1 Y sus opciones Y varíalos O sea, esto me gustó Que estuvieras abusando De esto Pero hay gente Que se lo va a agachar Una vez que veas Que se lo empiezan a agachar Empieza a variar Tus opciones ¿Puedes hacer 3 solito? Ver qué pasa A ver si se agachan 3-1 ¿No? 3-1-3 3-1-4 Perdón Sin terminar No siempre tienes que terminar ¿Eh? Porque puedes hacer esto Y luego ya tienes Todo rollo Pero ¿Cómo era esto? No me sé Sus combos del moro No importa Mi punto Es que No solamente hagas esto Varíalo Haz esto con un 1 Haz esto con Solito Con el 4 Dependiendo de qué Están haciendo A veces nada más Vale la pena ver Qué hacen Así Avienta el 3 Avientalo Y ya Y va a llegar un punto En el que se van a frustrar ¿No? Porque avienta este Y si lo bloquean Quítate Hazte Hazte para atrás Está bien Si le sigue pegando Síguelo haciendo Y si ves que lo bloquean mucho Ya empiezas a meter estos Este Abajo 4 Así limpio Danford 3 limpio Así Y estoy viendo Los datos que vienen ahí No 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 spames O sea Una vez que pega esto Quítate Pega esto Quítate Vete para otro lado No quiero estar ahí Pega esto Pega esto Va a empezar a Van a empezar a agacharse Ya puedes meter el 3 otra vez Mételo Así Mételo Mételo Y sigue haciendo Me gustó mucho Cuando empezaste a usar el 3 Te estaba yendo muy bien Cuando empezaste a usar el 3 Muy bien Pero lo dejaste de usar Empezaste a hacer otras cosas Como lo Empezaste a hacer esto Y te moriste por eso una vez Pero si hubieras metido este 3 Te garantizo que te hubiera ido muy bien Y deja tú el 3 También tienes el Dunford 1 Esta madre tiene mil opciones Vamos a verlo Dunford 1 Uuuu Para acá Mira Vea Ve eso Eso es hermoso Ah Si haces eso Veen O sea Varía estas cosas Del Dunford 1 Y del 3 Con la misma idea A veces hazlo solitos Nada más para ver que hacen Y dependiendo de lo que están haciendo Ya decides ¿No? Este güey se agacha mucho ¿Se queda quieto? Ahí estás Y sigue Y sigue Molesta Molesta Hazles bullying Dunford 1 Mix of PTSD Si No tienes una idea De lo potente Que es ese tipo de cosas Variar esto O sea Tanto esto Como esto ¿No? Esto es Sumamente importante De verdad Una vez que ya tienes eso Y metes uno que otro low Por ahí Como este Este Y este Este me encanta Creo que se tiene Más propiedades ¿No? Bueno No importa Lo de menos Este era Ya veo Ese es fuerte ¿No? Porque tienes la opción De Espera Ah Si es cierto El Dunford 4 ¿Cómo era este? Ah Era así Vean Y creo que tiene propiedades De Contra Que te espera Oh Dios santo Entonces puedes meter esto No sé No sé Cómo funciona Pero Creo que va la idea ¿No? Creo que Espero que si entiendas La idea De lo que te estoy tratando De comunicar El punto es que Necesitas usar Más de esto Es lo que estoy diciendo Más de esto Esto Y esto Y menos de Menos de esto Y esto Menos Créeme Debería mejor Esa es para la parte ofensiva Me gustó que estuvieras usando esto Esto no es malo Los orbitales Así se llaman Este tipo de movimientos Que brincan Son seguros Llegan a un launch Y se brincan bajos Los orbitales No son malos Esto se me hizo Tu uso de eso Se me hizo bueno Pero No confirmabas ¿No? O sea Se quedaba ahí Y luego Ahí moría ¿No? Aprende a confirmarlo Y para eso Para aprender a confirmarlo Llega Pone a este güey Y dile que Se guarde de manera Aleatoria ¿Por qué lo tengo en recovery? Que estaba haciendo algo En el laboratorio ¿Cuál es el Wake up backwards? Sí Ok O sea Estoy bien güey Así Hazlo Hazlo Y cuando veas que hace eso Ya confirma Entonces Aleatorio Aleatorio Y cuando veas que sí pega Confirma Y manténlo así Hasta que lo tengas bien grabadito Porque es algo que no estabas haciendo No estabas confirmando tus golpes Esto aplica para esto también O sea Vi que te estaba pasando Que No confirmabas esto tampoco ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Entonces déjame ponerle Random Guard también Entonces ves que hace eso No sé qué hacer Pero la idea es que Lo pongas a hacer cosas aleatorias Al monito de práctica Ah ¿Con qué es esto? ¿Es así? No me sé el Ender No importa Es irrelevante Perdón Ya estoy yéndome para otro lado Pero esto de confirmar tus combos Para saber qué hacer Es súper importante Entonces Pon al monito a bloquearse aleatoriamente Y practica eso Haz tú 3-4-4 Este que está aquí Y cuando veas que pega Ve y termina el combo No me sé el combo Tú vas a tener que buscarlo ¿No? Pero La idea es esa Lo mismo con este cuate Cuando veas que está haciendo algo O sea De nuevo Yo no sé Este Facum Rammel ¿No? La idea es que No te quedes quieto Cuando peguen esas cosas Confírmalas Y para eso sirve esto Hazlo seguido ¿No? Y hazlo en distintas partes del escenario Hablando de combos La tercera observación Que tengo que hacer Es este Necesitas aprender Qué hacer aquí O sea Si pega mi ¿Qué hace Will's Plath Con Facundo? Espera Necesito algo con Will's Plath Es que yo vi Que le metiste Uno que otro Will's Plath Y no sabías qué hacer Ah Es más De aquí está bien Haces esto Y necesitas acabar Esto de manera óptima Y no sé Qué hacen los Facundos Para Para el muro Pero lo voy a Me lo dejo de tarea Y te lo mando Creo que Seguramente Hacen algo así No Sé que hacen algo Con la pierna Lo he visto muchas veces Ah mira Esto es otra cosa Que en el muro Cuarta observación ofensiva Sí es cierto Necesitas saber Qué pega en el piso Vamos a ponerle Para que no se recupere Ahora lo tiramos Está en el piso ¿No? Y yo vi que estaba Haciendo ofensa Y no le pegaba Nada más no le pegaba Ah mira Ya encontré algo Que le pegue en el piso Esto le pegue en el piso Ok Esto le pegue en el piso Grábate estas opciones Que sí pegan en el piso Deja de andar Atacando el aire Esto es mala idea Entonces Busca estas cosas Debe de haber algún medio Que pegue en el piso ¿Alguien sabe cuál? Vamos a buscarlo Ah mira Tiene propiedades De Nah Ok Pero mi punto Mi punto es el mismo Busca cosas Que peguen en el piso Y usa esas Cuando está en el piso ¿No? Capaz que este cuate Tiene algo Muy específico Que no sé ¡Ándale cab! Esto me gusta ¿Ven esto es 4-4-2? No 4-4-1 más 2 ¡Ándale! Entonces Imagínate Lo tiras en el piso Está en el piso Ahora métele esto No dejes que se queden En el piso ¡Pulealos! Mételes estos Ya sabes que pega ¿No? Necesitas que eso Pega en el piso Hablando de Buscar cosas Que no atacar el aire Cuando estés a esta distancia No andes haciendo estas cosas Te moriste dos veces Por eso Mínimo Vi que estaba haciendo esto El juego te lanché Te fuiste al muro Y en el muro Te moriste Totalmente Y eso es Extremadamente malo Por obvias razones ¿No? Entonces este Si Si estás Si los dos están aquí Uno no presionando al otro Esto le dicen el neutro O sea Ninguno tiene ventaja Busca que los botones Que vayas a hacer Le peguen Que conecten O sea No importa si bloquea o no El punto es que No vayan al aire Porque si van al aire Te pueden lanzar Entonces busca que si pegue Por eso Me gusta que Facundo juegue aquí Facundo juegue aquí ¿Ok? Una vez que ya Ya entraste Por ejemplo Haces como Esto Era 3-1 ¿No? Ándale 3-1-4 No por decir algo Puedo seguir Y sigo aquí ¿Ves? O puedes el Esa cosa Y sigues en En distancia De meter tus Tus otros golpes Pero si te das cuenta Esta es la distancia Mágica Aquí quieres estar Y tú lucha Por estar aquí Si estás demasiado cerca Trata de meterte Para acá De una manera u otra Ya sea haciendo esto Y hacerte para atrás O si estás muy lejos Empezar a acercarte lento Acércate y hazte para atrás Acércate hazte para atrás Para ver si tiran algo al aire Y si tiran algo al aire Haz esto Este 3 Ya están Ya están expuestos El punto es que Tú no Tú no pegues cosas al aire Mantente paciente Y si no tienes que apretar nada Y estás aquí No haciendo nada Está bien Bailen Eso no está mal Hasta que estás en tu distancia correcta Ya empieza a conectar esto Y este botón da miedo Lo bloqueas o no Nada más por esta opción No Y tienes esto Y luego ya Cuando estás en el piso Y esto pega Entonces Usa eso Usa este Este tipo de cosas Para meter miedo Y no al aire El aire no hizo nada El aire no tiene la culpa De tus problemas Vamos a lo defensivo Caracter select Sé que puedo hacerle simple Pero quiero cambiar de escenario También ¿Verdad? Entonces Escogemos a este Y vamos a Huo Estas son cosas específicas De Huo Pero Huo tiene todo Lo que te quiero enseñar ¿Qué traje? Moi me diría que este Entonces vamos a hacerle caso Vamos a ir a un lugar infinito No, no Violet Systems Vamos a Violet Systems Y vamos a ver ¿Qué onda con este? ¿Cuánto tiempo llevamos Transmitiendo este específico? Bueno, una hora en un solo video De como 10 minutos Eso no está mal Sacamos bastante jugo Ok Tal vez tú no tienes el DLC I like Violet Systems Tal vez tú no tienes el DLC Que yo tengo Que te permite el detail Pero no importa Ahorita En tu nivel es como lo Ok Ve Contra los personajes Con los que tienes problemas Este juego Ya ha mejorado mucho Aquí Ponesme en training Creo que se llama Entrenamiento de castigo En español Aquí Pícale Pícale esta madre Y dile Empieza entrenamiento ¿Qué es esto? Ok Esto no funciona Me dice que vacuno Haz eso Que te está diciendo Ok Esto igual Ok Le hago caso Le pega Ok Ah es Ah Ah Got them guaranteed follow ups too Ah Oh Ok Eso no funciona Pero ya viste Te está diciendo ¿Qué hacer? Ash Back one Watch for loves Back one half Eh Te dice Ah Esto se ve que está garantizado ¿Será eso? ¿Crees que eso es Ante Jesus? Entonces ves eso Te digo Si es eso Te voy a decir por qué ¿Qué estoy buscando aquí? Ese modo práctica De castigos Está buscando unos Muy específicos Quiero los rojos Estos rojitos Quiero que Quiero que veas estos Esto es algo que Quiero que castigues Siempre Porque son Este no Ahorita te explico Por qué va a Clash ¿No? Se tiene tantas propiedades Tiene tantos Power Crushes Ahí estamos Ok Te voy a explicar Uno por uno ¿Qué es esto? ¿Ves eso? Esta madre Por más que quiera Iba a decir Muy Por más que quiera Jugar en cubrirse Esta madre Le va a entrar Ve Las letras azulitas Que tengo aquí A la izquierda Que dice Punish En español Va a decir Castigo ¿Tú ves esto? Esta madre Siempre va a entrar Siempre Practícalo Memorízatelo Tenlo en la sangre Siempre Siempre que veas Esto Tienes que estar Listo Pero esto No es lo único Que tiene Vamos al siguiente ¿No? Backlash Backlash Este no es Castigable ¿Ves? No me va a aparecer Las letras azules Y es porque Él se puede bloquear Puede bloquear Este se agacha Y es difícil Muy difícil Le castigar Ni siquiera Me salió El punish O sea Si puedes Pero es una De esas cosas Donde yo te diría Mejor hazle Creo que Ah Si tenemos esto Mejor toma La oportunidad Para hacer Alguna idioteza Si Pero los otros Power Crushes ¿Qué? ¿Tiene este También? La tiene En todos lados ¿Verdad? ¿Y este Que es? Ah Creo que Este le entra Ok Le entra Eso Le entra Este Checa Checa Que le entra Esto no le entra ¿Qué tiene Facundo De 12 frames? Ah Mira le entra For the Chin Ah Y creo que A este Último Le va Entra El mismo Sí Porque Son Idénticos No sé Cuál Es el Garantizado De aquí Tú vas Los que Juegan Facundo Me han De poder Decir Hey Fact players ¿Es esto Garantido? No sé Si es I have no idea Pero memorízate esto De que esto Siempre le entra Eso es específico De juego ¿No? Pero luego te vas a dar cuenta Que Es muy parecido En otros personajes Es extremadamente Parecido Pero pues Varíalo ¿No? Así como que Haz este Y este ¿No? Por ejemplo Demonios Y es el Correcto Para cada uno No Era Vacuno ¿No? Chin Ash ¿Qué? Si entro Chin Pero eso es lo que Te diría En cuanto a Cosas defensivas Ah Y este Juego Lo que estaba Diciendo La segunda Observación Juego Estaba haciendo Mucho esto ¿Es garantizado Unless El background No es Un certo Y entonces No es garantizado Si hay un Unless No es Un garantizado ¿Cierto? Ok Él estaba Haciendo mucho Esto Esto Forward Es forward 4 No forward 3 Ok Si es forward 3 Ah Es esto Esto Ándale Hacía algo así Y luego Hacía algo así ¿Cuál es el No No me sé Los comandos De juego Ni puta idea El punto es que Estaba haciendo Jab 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 Y tú Como Facundo Tú fácilmente Puedes hacer esto Quítatelo encima Y luego vete No 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 Trates de pelearlo O sea Hacete para atrás Si estás en el muro Tal vez vale la pena Hacer Apretar 4 Es tu botón más rápido En medio Después de que le pegas ¿No? Hola guapo Hola Tondo ¿Cómo estás? Eso parece garantizado Eso es lo que yo te diría Esas son todas Mis observaciones Practica tus castigos Básicos Contra otros personajes En el caso de Juan No estabas castigando Estas cosas Practica lo aleatorio No ataques No ataques el aire Y hay otra cosa De juego Que necesitas saber Espera Qué bueno que me acordé ¿Ves eso? Ve lo lejos que llega Nada le va a llegar Incluso si estamos en el muro Esto es seguro Tienes que agachártelo Hazlo pagar No sé Que el combo Pero el punto es que Llega y ¿Se puede meter esto? Ah claro que no Me hubiera dado mucha risa Siempre que veas esto Agáchalo Es súper importante Y vi que te estaba pasando Que estabas haciendo esta presión Y seguías haciendo esto Y luego de repente Te entraba esto Y ya era combo Para él ¿No? Y en esa situación Pudiste haber metido tu este Te esperas Te estás esperando Te estás esperando ¿Ves esto? Boom Y ya Espera No me sé el combo ¿Eso sí? Ah Ok Por decir algo ¿No? Chin Algo El punto es que Agáchalo Y castígalo No me importa que hagas Realmente es un poquito irrelevante Pero Si puedes hacerle un lonche Hazle un lonche No lo dejes Practícalo Tenlo presente Luego ya que lo tengas bien presente Pon todo Pon todo junto ¿No? Así como que Veo esto Perfecto Castigo Bien Veo esto Hago esto Y de nuevo Y seguimos Empieza a hacer eso En modo práctica Y te va a ir mucho mejor Estoy hablando Con el que metió Este El video que vimos Tondo Y Y le entraron Muchos firecrackers Y no castigo Powercrushes Entonces A eso voy Con eso Y Mientras más experiencia Vayas teniendo Puedes ir metiendo Más opciones Va haciendo esto ¿No? Boom ¿Por qué estás haciendo solo Firecracker? ¿Qué te sucede? ¡Haz otras cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me agaché! Deja de ser firecracker Dios santo Estoy tratando de probar un punto ¿Está en 100? Como sea El punto es que Practicalo Tenlo consistente Y luego Mete todas las opciones En En este De repetir acción Y que todos tengan El mismo peso O sea 10-10-10 Está bien 100-100-100 No importa No importa Que se anden revolviendo Que no sepas Qué va a pasar Y Asegúrate de castigar Y castiga fuerte Castigar este tipo de cosas Es importante Porque Lo 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 Desensi Espera Le quitas la incentiva Desincentivizas Lo desincentivizas De andar haciendo esas cosas Y Y una vez que haces eso Ya puedes empezar a hacer tu bullying También de nuevo El guate no quiere apretar botones Entonces llega 4-4-2-1 Uh Oh Oh Diosito Espera Esperamos Si es 4-4-2-1 Uh Es muy Me gusta más El 4-4-2 Nada más Por consistencia Pero si le sale El otro Oh Dios Bueno Por consistencia Me gusta más esto Por consistencia Pero Es bastante relevante ¿Qué es esto? Creo que este es 4-4-2 4-4-1-2 Creo que son todas mis observaciones Haz lo que te estoy diciendo Quítate esto de la mente Esas dos cosas Quítatelas Quítatelas Ya no las hagas Te vas a morir Nada más hazlas cuando estés aquí Mira Esto entra garantizado Bien padre Porque está en la espalda Pero pues ya acabé con ese video Pero pues ya acabé con ese video Gracias por ver el video